¿Qué tal Chema? ¿Cómo ves el proceso electoral en Venezuela? A ver, el proceso electoral en Venezuela está yendo, como siempre, con todas las garantías que tiene, con esa fama que tiene de ser el proceso electoral más fiable, más seguro del mundo mundial. Lo que está ocurriendo es, como siempre, que todos los países cipayos del imperio intentan buscar un contexto, una narrativa que ponga en entredicho esto para poder justificar así cualquier tipo de intervención. Intervención desde dentro, golpes desde dentro, golpes desde fuera, golpe mediático, ya están intentándolo. Lo están encontrando con un gobierno muy firme, muy seguro. En ese gobierno firme y seguro, entre otras cosas, lo que ha hecho es a todos aquellos que han venido para realmente estafar, diciendo como autoridades de derechas del mundo mundial aquí, a venir a decirles a los venezolanos de qué van las elecciones justas y libres de las democracias, se han encontrado con que han tenido que volver para atrás en el mismo avión que venían. Esto es ya algo importante de Fortaleza, de esta revolución. Pero no por ello tenemos que estar descuidados porque están intentándolo todo. Unas cosas que han intentado nada más hace unos minutos, me ha llegado la noticia, una noticia importante. Iban a volar una subestación en el Táchira para dejar sin energía eléctrica a Táchira, Mérida, Trujillo, Avarinas, a Yaraquí, hasta por cinco días. El sistema electoral es muy fiable, muy firme, tiene unas baterías para conservar el tiempo, si se cortara la corriente, pero evidentemente son baterías que pueden durar, no sé, cinco, seis, ocho horas. Pero el proceso electoral puede durar mucho en todas esas triades. Y de hecho hay un proceso electoral que garantiza el derecho al voto, incluso aunque llegue la hora límite, las seis de la tarde. Por tanto, obviamente están jugando cualquier tipo de estrategia interior para conseguir que haya violencia. Yo pienso que el domingo nos encontraremos muchas sorpresas que tendrá que afrontar este gobierno porque lo que es seguro es que ya todo el mundo sabe que van a ganar. Y si saben que van a ganar, saben que van a ir al BRICS, saben que van a ir a unos tiempos todavía cada vez mejores. Es una curva de ascenso de la economía constante, lenta, pero segura y firme. Por encima incluso de países de Sudamérica que tienen la economía, digamos, tradicional no sancionada, además. Claro, claro, esa es otra, que las comparaciones aquí son odiosas. Seguramente este país está demostrando, con todos los bloqueos, con todos los robados, está demostrando que es capaz de hacer que su población, esa restricción de riqueza, le llegue. Le llegue la vivienda, le llegue la salud, pero le llegue también una economía necesaria para la dignidad de los pueblos en el día a día. Muchísimas gracias, Chema. A ti, Cristian. Casi te tenía que preguntar yo a ti, que eres un buen, un gran analista. ¿Lo hacemos? Venga, cuéntame tu impresión. A ver. Creo que también es una estrategia agotada y predecible. Es una estrategia que hemos visto, no solamente en Venezuela, sino también en Ecuador, en Bolivia, en el Perú. A veces es muy efectiva, en otras ocasiones no. Como aquí. Aquí lo han aplicado desde prácticamente el ascenso de Hugo Chávez Frías. Exceptuando en este momento, todavía afortunadamente no habíamos intentado en la Guarimba. La revuelta violenta de colores de pirómanos que hemos visto en otros procesos. Entonces yo, por el bien del pueblo de Venezuela, estoy seguro que el gobierno sabe precisamente las estratagemas que están intentando realizar, tanto el servicio de inteligencia interior como el exterior. Entonces hay que estar prestos a lo que se avecina. Porque creo que es más peligroso. Por supuesto, van a intentar fracturar el proceso. Pero a la postre hemos visto cómo se ha movido ya la maquinaria mediática. Principalmente hispanoparlante de extrema derecha, también al otro del Atlántico. Vinieron estos bodrios del PP, también además de... Intentaron llegar, por supuesto. Además de los personajes habituales como Vicente Vox, el expresidente de México, y su tropa de Zipayos al servicio de Washington. Sin embargo, es un proceso que ya conocen, porque prácticamente en cuanto a creatividad, incluso para la injerencia es necesaria. Y está agotado eso, ¿no? Entonces veremos lo que ocurre en las siguientes 72 horas, por supuesto. Yo le prestaría más atención a lo que viene posterior al proceso electoral y desde fuera. No concentraría. Creo que, creo yo, que hasta este momento el gobierno venezolano y el ejército bolivariano cuidará prudentemente la elección. Sí, bueno, yo te añadiría una pequeña cosa más. Pero lo han dicho, hay que vigilar la cuestión posterior. Efectivamente, puede darnos a entender que este gobierno va a estar muy seguro de ese resultado. Que ese resultado ha iniciado ya Maduro, que nos lleva a los BRICS de cabeza inmediatamente. Pero justo de cara a los BRICS, antes o poco después, hay unas elecciones fundamentales. Las de la Asamblea, las de la Diputación, las de todos los... Y esas elecciones, recordemos que fueron las únicas que agarraron alguna vez la oposición. Por tanto, esto de ahora hasta puede ser un ensayo de cara a futuro. Si no consiguen nada, puede que no lo tienen todo, pero que aún les queda una oportunidad más. A partir de ese otro momento, sí que este gobierno va a estar en un periodo largo y extenso de mucha, mucha paz. Pero ahora no dudemos que van a intentar guerra, guerra, afrontar en todos los ámbitos. También es interesante que se ha anunciado, de hecho, Nicolás Maduro lo dijo en su cierre de campaña, invitaba a los opositores, a ciertos grupos, a unirse al proceso bolivariano, a hacer una alianza, lo decía, justamente por la economía del país. Y es interesante porque sí ha habido grupos opositores que se han unido al chavismo, en parte porque la estabilidad económica también los beneficia a la pequeña y media burguesía de este país. Entonces creo que es muy interesante cómo incluso la oposición, que por supuesto no tienen ningún discurso articulado, no tienen como tal ni siquiera esa, ninguna propuesta válida que tenga un raigambre popular. Le apuestan, por supuesto, a la injerencia y a que justamente Washington venga a su rescate. Pero es interesante cómo incluso, a diferencia de hace de una década, por ejemplo, la oposición también se mantiene ya. Yo la veo muy, ¿cómo decirlo?, muy laxa en el contexto interno en Venezuela y creo que le apuestan más por parte de Washington, ¿no? Y también están utilizando la fórmula de Machado, de Corina Machado, que realmente es como una calca, versión mujer, por ejemplo, de personajes como Mileio y Nayib Bukele, ¿no? Ahora hay un fascismo cada vez más abierto que no habíamos visto en otros procesos electorales. Bueno, seguiremos dentro de un ratito porque la música se nos apodera y vamos, perdón, vamos a intentar traeros más cosas, más noticias, por ejemplo. Luego hablaremos de cómo se están posicionando esos truchos partidos comunistas que dicen que son comunistas y que se ponen en el lado equivocado de la historia. O sea, e incluso, eso es un síntoma, una señal de que verdaderamente tiene esperanzas en conseguir derribarse. Y eso hay que ponerlo en el lado. Y si quieren escuchar la valiosísima opinión de Iñaki, Gilder y San Vicente, pues no se vayan. Pero está muy ocupado en este momento. Pero en nada le vamos a preguntar. Resolviendo asuntos estratégicos. Un abrazo a todos. Buenas tardes a todas, para todos. Un honor para la bandera de Bolívar y de Chávez tenerlos acá como invitados especiales. Y el Estado, para nosotros, tiene una característica histórica de lo que está planteado ahora el 28 de julio en nuestro país. Debería de sectores opositores en todo el territorio nacional. Que tuvieron su máximo nivel en los años 2015, 16, 17. Se llamó a la constituyente en el año 17, de acuerdo a la constitución, la llamó el presidente Nicolás Maduro. Una concentración de los trabajadores y las trabajadoras de la patria. Llamó a los independientes. Se hizo la plaza momentánea. Pero después vino la otra guerra, con más fuerza. La guerra de las sanciones, de bloqueos, de las persecuciones. Vino la pandemia. Y ellos ni se preocuparon por la pandemia, sino más sanciones contra Venezuela, más persecuciones. ¿Cuánto van? ¿Novecientas? Treinta. Treinta. Novecientas treinta sanciones y medidas de coerciencia contra este país, un país pequeño como Venezuela. Lo que diga Estados Unidos. Nosotros no aceptamos lo que diga Estados Unidos. No lo aceptamos ninguna circunstancia. Utilizaron los mecanismos estos de dominación que tiene el imperialismo, lo que era la OEA. Y como no tenían la cantidad de votos suficientes en la OEA, crearon una cosa aberrante que se llamaba Grupo de Lima. Que no habían dado veragrima. Fracasaron todos. Intentaron invadir este pueblo. Este país. Venezuela. Sin ningún tipo de presión es que lo vayan a asesinar. Además, le ponen al final una coletilla. Elecciones increíbles. ¿Increíble para quién? ¿Para el imperialismo? A estas alturas, en verdad, no nos importa lo que diga el imperialismo sobre las elecciones de Venezuela. No nos importa nada. Y ellos van a tener que reconocer lo que el pueblo decide el 28 de julio. ¿Qué nos pueden hacer? Es verdad, ¿qué nos pueden hacer que no nos hayan hecho? Y sus operadores lacayos en Venezuela. Una operación que, yo digo, sin precedentes, están ya demostrando desesperación. Aquí venían unos expresidentes latinoamericanos de la derecha extremista. Se montaron un avión y venían acá a montar un show. Nosotros, nueve de los canales diplomáticos correspondientes, hicimos saber que no eran personas bienvenidas en Venezuela. Que serían inadvertidos. Fueron advertidos. Se lo digo porque hoy tienen pensado su show. En este instante se acaban de bajar del avión porque Venezuela dijo sí. No. Venezuela, Venezuela Venezuela, Venezuela Venezuela, Venezuela También se dio la primera insurrección africana e indígena. Estuve en el Yaracuy. Hoy, esta semana, el día miércoles, compartiendo con las comunidades donde en 1530, el negro, Cimarrón, Miguel de Guria, que habían recién traído de Puerto Rico luego de secuestrarlo,